Hola, ¿qué tal amigos de Endos Ruedas TV? Nos encontramos acá en Satipo, Perú. Estamos en el circuito del Arenal de Evan Mack, celebrando el cumpleaños de nuestro querido animador Javich el Internacional. Javich, cuéntame, ¿cómo estás? Hola amigos de Endos Ruedas TV, Panamericana Televisión. Estamos aquí en el circuito Evan Mack, en el circuito en Satipo, un lugar donde hemos escogido para celebrar nuestro cumpleaños. La idea es de, uno, incentivar, fomentar el deporte, fomentar el turismo acá en la zona. Y otro lado, darle a un público especial, porque en Satipo hay fanáticos, fanáticos de motocross, fanáticos de los deportes extremos. Y creo que he merecido que ellos eleven con nosotros nuestro cumpleaños, ¿no? Sí, Javich, muchas gracias. Y bueno, ¿cuántos años estás cumpliendo? No te rías, Javich. Bueno, eso no se dice, pero lo cierto es de que, bueno, estamos cumpliendo 35 años en el mundo... Sí, Javich. Sí, Javich. Mira la Ferreria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.